Hey que tal yo soy Persephone y ando con Belen y Baby Vamos a reaccionar Chris, MJ y Pablo y Chill como tú ninguna remix Como tú ninguna, de repente ya hemos reaccionado como tú, la versión 1 no sé quién es Bueno me imagino que es el de Chris MJ que le invitó a remix, a Pablito Y se fue pa'l disco Dejan la toma mando pa' subir un escalón, no saben de lo que estamos hechos Tanta mierda en el pecho, pero me han dado desecho y los cuantos que me quieren sé que aprovecho De hecho aprovecho pa' decirles que no me arrepiento de nada de lo que en esta puta vida Es que no, 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 no está loca, queriendo besar tu boca Es que cuando tú me tocas, tú sabes lo que provoca Es que no, 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 no está loca, queriendo besar tu boca Oh Oh Tengo demonios en mi mente que quieren que haga maldad Estamos abriendo la calle, miren Y hasta por la mañana Llénate de caricia Sin que te despertara Susurrarte a los nidos Que siempre me amará Yo solo te pido ¿Esta es la primera canción que escuchamos de él? No Creo que esta no es Es por eso que no la he escuchado Claro, pero no es la primera A ver, bájale un poquito Esta es dura creo Una es la primera Una es la primera, pero no fue la primera Que salía en un cuarto, ¿no? En un cuarto ahí sentado así todo Que se veía todo cucho y de repente reaccionamos a otro Y era un malandreo Y nosotros, ¿qué? Esto es lo único que acabo de reaccionar Este es el primer tema que reaccionamos a Crescime J Nos dicen ahí la gente Este es el primer tema que reaccionamos a Crescime J ¿Ves? Ahorita lo voy a buscar Ahorita lo voy a buscar Yo te bajo la luna Soy un flighter Metido en el cassette No puedo salirme aún Antes Cuando yo no era cantante Te veía en la school Te escapabas conmigo Tu mochila Gucci Me dejaste loco Ahora que esta en la uni Yo solo te pido Que a mi nunca me falles Sé que soy un bandido Y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizás me falta mucho Pero pienso en grande También falta mucho Y bien en menos Lo que pensó Molo Claro que fue uno de los primeros Más duros En pegarse de Chile Pa' que tú veas En el cielo Tú junto andamos Mami Me gustó que lo dejaron todo en mambo Siento que esta canción Tiene mucho feeling El mambito Tiene mucho Mucho ritmo Sabroso Te mueves Que soy un bandido Estuera Estuera Yo soy tu atril Contigo puedes ser Pablo Con la perra Pablo Chile Vamos a la fe Ya ganó diez mil El amor que yo tengo Pa' ti es que un refill Te quiero mi boca mami Como un grill Por ti meto en la mano Cualquiera tu agil Mami yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en la noche Como te he contado Por ejemplo Una pista así No sé También me entra ahorita La voz de Omega Por ejemplo Omega el fuerte En esta mano Claro Que venga muy cuenteado Vivamos yo el futuro Deja atrás el pasado Vaya lo que rico Esto es muy buen tema Que buen tema No sabía que era esta Pero que buen tema Yo necesito hacer algo entretenido Buscar esta canción No la remix A ver si es el video que yo recuerdo Y a ver si fue la primera Te escucharía varias veces Es muy chévere Y a ver si es el video que yo recuerdo Está duro Bien, bien, bien Buen tema Me gustó Fue una que no me esperé que saque de su disco Pero creo que es una de las que estoy seguro que más me va a gustar Sí, está dura Tiene su feeling esta canción Porque también tiene Como que hay historia de por medio Yo voy a salir acá Pero del momento también de mira de cuando lo hizo Fue una de las canciones que empezó a ir viral Y con esta Ya sacando su disco Ya siendo mundial Criminal Me gustó chévere el remix con Pablito 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 Seguimos en vivo Pablito Pablito